familia de y online latino como están todos feliz viernes 19 de marzo los saluda michelle gidios como siempre ustedes saben que yo soy la más emocionada de estar con ustedes en un nuevo capítulo de pop talks un saludo súper especial para anita cuevas te quiero mucho hola selena gómez fan ya veo que me están saludando ya se empezaron a conectar cuéntenme de dónde me saludan hoy bueno por acá tenemos sorpresas y de las buenas ustedes saben que aquí siempre les tenemos lo bueno y lo mejor de lo mejor estamos celebrando un grupo colombiano saludos desde suiza cuéntenme desde dónde me están saludando uy ya se puso caliente esto llegó nuestro primer invitado de hoy así que familia saludos desde argentina que rico verlos hoy 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 vamos a hablar de el amor en los tiempos del perreo así está la cosa así está la cosa alcen las manos hola di michelle cómo estás cómo está toda la gente que está conectada por ahí y online latino muchas gracias muy feliz de estar aquí contigo cómo vas estoy emocionada anoche me pegué mi buen concierto digital en este envío que hicieron ustedes en lanzamiento del nuevo disco estuvo buenísimo te quiero contar qué alegría muchísimas gracias sí y nosotros también nos metimos una fiesta ayer celebrando todos con la debida prueba de cobi y creo que es un álbum que que lo valía hace rato que veníamos planeando este álbum y muy muy felices muy felices de poder estar compartiendo tanta música en un solo día o sea uno siempre está acostumbrado a tirar días en sí yo que a que este acá pero poder sacar tanta música eso es muy muy bueno porque porque un álbum te permite expresar que te permite hablar de cosas que no has hablado mostrar sonidos que no han mostrado en este estado perdón por hablar tanto pero estoy feliz en verdad no me encanta es que quiero que me cuentes todo din porque es que yo sé que es el álbum más sincero sé que llevan un montón de tiempo trabajándolo y la verdad yo te voy a ser sincera o sea para mí esto es como si fuera un manual del amor lo veo todo ahí plasmado y es verdad lo que tú dices una vez es lanza un pues un sencillo pero es que aquí aquí está todo el lo profe hola hola cómo están aquí estamos celebrando celebrando el manual del amor que acaban de lanzar que está demasiado bueno y anoche yo sólo veía la gente preguntando nos dejaron iniciados cuando concierto en vivo para celebrar el amor en los tiempos del perreo profe dígalo dígalo ya ya hay gira confirmada hay pero sí ya lo vamos a soltar así como tan como tan fácil pero claro como como si fuéramos unos fáciles no 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 tienen esperándose meses no mira mira nosotros obviamente por cuestiones de pandemia y eso ha sido muy complicado muy complejo retomar todas las las fechas que dejamos pendiente del año pasado sin embargo se ha venido adelantando mucho de trabajo todo ha dependido también de del proceso de cada país con la vacunación pero si ya nos dieron luz verde para dos giras una en eeuu y otra en méxico no podemos dar fechas que son o sea son concierto te digo que son giras de 15 16 y posible hasta más más conciertos en cada país y eso hace una podemos decir nada porque se vienen unas cosas con esas giras gigantes oigan o sea solo espero que saquen esas fechas desde ya para para poder agendarnos que ya no me lo puedo perder no 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 como te ocurre oye te estás hablando en miami pasando maluco mira el panorama pasando muy maluco por allá qué tal no pues es una cosa sacrificada oye hoy llovió cinco minutos y eso solo cinco minutos me cayó el agua encima a mí pero yo digo todo acá es divino o sea es tómalo como una bendición todos son bendiciones y no como no lo quiero ver así es exactamente esa es la actitud entonces bendecida desde acá saludándolos orgullosa del talento de mi país y le estaba yo diciendo propia dim que yo siento que esto es un manual del amor o sea de verdad es que lo encuentras el abanico completo cuéntame un poquito sobre todo todos estos estas facetas que nos enfrentamos al amor en los tiempos del perreo fíjate que el amor en los tiempos del perreo es el resumen de todo lo que uno vive en una relación o sea desde la parte más romántica donde vos conquistas y dedicas canciones hasta la parte más 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 pasional porque eso también hace parte de las relaciones o sea la parte más sexual más sensual pero muy al estilo episodio 21 nosotros seguimos seguimos muy convencidos de del respeto el respeto en nuestras letras que aún aunque sea muy perreo también vos puedas dedicar las canciones es música que igual es para todo nuestro público muy multi target y es la delgada línea entre eso entre el amor y el perreo por eso el nombre y creo que es lo que más nos identifica nosotros después de todos estos 14 años mostrando mostrando el tipo de letras y canciones que ustedes ya conocen pero lo que dijiste es perfecto es el manual del amor o sea de una relación como tal total es que me identifiqué desde el amor lo más romántico pues hasta el perreo no es que hasta para las tusas o sea como el desamor o como le llaman en todos los países hay también canciones como para olvidarme de ella donde te dice cómo pasar tú tú en desamor total eso está buenísimo nos cae de perlas como dicen bueno y o sea veo aparte de que está como muy muy rico en contenido en sonidos los escuché decir en algún momento que no con cualquiera tienes un hijo no y cada canción de estas es un hijo y yo veo tanto talento maluma mike towers emma viland black eyepiece faith christian nodal bueno sion y lennox mejor dicho hay de todo como eligen las personas con las que van a tener estos hijos no porque es un álbum súper esperado ayer imagínate que ayer en el lanzamiento estaba hablando precisamente de eso con moncas él es uno de los de los que hace parte de nuestras colaboraciones en el amor en los tiempos del perreo de los artista que está empezando un artista que tiene demasiado flow que apenas lo están se está dando a conocer en colombia y nosotros le decía par si muchas gracias muchas gracias por ponernos en este álbum yo le dije para si nosotros tenemos que dar las gracias a vos porque nosotros no hacemos música con cualquiera ahí viene tu pregunta nosotros nos tenemos que conectar con la gente nosotros tenemos que sentir esa vibra para hacer canciones por eso las canciones cuando las hacemos digamos va a poner ejemplos otra vez con maluma con cristian nodal con black eyepiece las canciones se sienten tan de allá como tan de acá porque le ponemos el alma y cuando hay esa conexión creo que es inevitable que salgan cosas bonitas sobre todo sinceras y honestas entonces por eso es que que nos gusta hacer música con gente que admiremos y con gente que en verdad creamos que tienen potencial para hacer para vivir de la música completamente se siente se siente cuando uno le pone el alma a las cosas y y bueno este álbum tan esperado acabas de decir llevas bueno llevan 14 años de carrera que no es cualquier cosa y así como se tiene una relación con las personas con las que hacen los featureings y las colaboraciones también se tiene una relación entre ustedes y la mantienen muy bien porque bueno aparte de las relaciones amorosas que dim amo a dani y bueno o sea veo una relación es demasiado es como tienen una familia divina entonces digamos que en la parte amorosa pues si se experimenta han vivido muchas cosas pero ustedes también tienen una relación entre ustedes y van como todos por el mismo camino como hacen como para mantener esta comunicación y esta armonía para trabajar en equipos que trabajar en equipos es un don y no todo el mundo lo tiene esto es que esto es un matrimonio realmente porque nosotros de hecho muchas veces en gira compartimos más entre nosotros y con nuestra pues con nuestras familias y como toda relación tiene que tiene que hacer mantenimiento de todo aspecto es decir nosotros entre nosotros mismos nos tenemos que admirar nos tenemos que querer mucho porque cuando vos querés a alguien y lo vas a ayudar a corregir no lo vas a hacer de una manera que le vaya a afectar o que lo vaya a herir porque vos lo querés mucho y eso nos pasa a nosotros claro que hemos tenido peleas claro que hemos tenido discusiones porque es normal porque vuelvo lo digo o sea uno pelea con la misma familia eso es lo más loco ahora cómo no va a pelear con alguien totalmente distinto pero tenemos tan claro aquí nuestro proyecto de vida lo que nos ha costado mantener un proyecto como piso 21 que ninguna pelea vale la pena para poner en riesgo eso entonces simplemente es cuestión de hablarnos cuando no están funcionando las cosas nos hablamos nos decimos mira hay que corregir esto ojo con esto pero así también nos decimos las cosas bonitas las cosas buenas que nos queremos y que y que vos estás haciendo muy bien esto que te ves muy bien y ya o sea punto simplemente la comunicación creo que es la base no solamente de nuestra relación sino de todas las relaciones que existan mucho respeto total admirable ¿ah? sí mucho respeto bueno y y siento que la tienen como muy clara ¿no? todo el tema de las relaciones entonces como la tienen tan clara necesito que me cuenten eso bueno lo trabajan lo trabajan muy bien yo la verdad es que aprendo un montón de ustedes entonces quiero que me cuenten cómo están viendo el tema del amor este 2021 porque acabamos de salir de un año bastante complicado ¿cómo estamos? yo creo que el amor no tiene ni edad ni tiempo ni espacio nada yo creo que el amor es el amor y el amor se respeta el amor es para mí para mí mi filosofía de vida es que ese es el el otro pilar que mueve el mundo el amor entonces sí pasamos por un momento difícil eh personalmente creo que todos estamos en una época muy bonita en nuestros corazones de amor pero cuando tú digamos que cuando tú digamos que en este momento damos un álbum al mundo damos nuestro 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 lo mejor de nosotros creo que estamos en una época increíble en una época que estamos pasando por por un momento en el que la humanidad se sacudió que para muchos ha sido difícil que para muchos trajo tragedia en familias pero que también nos abrió los ojos para para darnos cuenta de muchas cosas por ejemplo nosotros llevamos un año sin viajar sin girar sin cantar en vivo y eso nos ha servido para conectarnos con nuestras familias para darnos tiempo con nuestros hijos para poder componer pero también para darnos cuenta que ahí es nuestro lugar a eso venimos a dar un mensaje a decirle a la gente parce no es la música es el mensaje es crean en sus sueños es que crean que cuatro personas que estaban en Medellín alguna vez soñando con que todo se podía con que nuestra música pasara en las montañas de acá de Medellín la música nosotros ya trasciende océanos ¿me entienden? entonces eso es sí viene muy bien el mensaje porque es verdad que estamos pasando por un momento bastante difícil ya saliendo ya del otro lado pero Dim tú siempre has dicho eso ¿no? que que a los momentos difíciles se les aprende se les pone buena cara mejores tiempos siempre vendrán ¿cuál ha sido el mejor consejo? y me encanta siempre preguntar esto ¿qué a ti te han dado en la vida? el mejor consejo que a mí me han dado uy que buena pregunta nunca me había puesto pensar seguro se lo vi yo yo creo que el tener fe y caminar sobre la fe o sea creer que todo va a estar mejor a pesar de de las cosas que supuestamente parecen estar mal porque al final no hay cosas malas simplemente hay aprendizajes así es así es profe y tú ¿qué consejo? ¿qué consejo me han dado? sí Pablo saludos ahí está que Pablo Pablo está aquí llamada la atención hace rato Pablo 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 está como una novia ya te vamos a llamar no 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 lo llamen o sea castíguenlo es que eso no se hace castíguenlo denle un latigazo todo todo poético y ahí el otro cantando castígala mira el mejor consejo que a mí me han podido dar tal vez no es como tal un consejo sino un ejemplo de vida y eso la gente que me conoce sabe que que soy muy seguidor de de Dios soy alguien que pues que le da mucha importancia a las cosas espirituales y pienso que si vos tenés como norte un como 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 unas bases en tu fe muy fuertes todo va a salir bien y hasta las cosas que no salen como tú quieres van a ser de provecho y las vas a entender porque va a ser lo mejor para ti y eso ha sido lo mejor para episodio 21 cada vez que se nos han cerrado las puertas que en otras ocasiones uno dice como no pero que por qué nosotros entendemos que si se cierran las puertas es por algo y siempre vienen puertas más grandes y más grandes porque no es como yo quiero es como como Dios quiere y sé que él tiene un plan trazado para cada uno ese tal vez más que un consejo que me han dado es algo que he aprendido y es un consejo que sí lo doy a todo el mundo a los que nos están escuchando acá que pongan de primero a Dios en sus en sus pasos en sus decisiones y todo el resto absolutamente todo el resto déjenlo en manos de él y ya él se va a encargar pero dejarlo en manos de él es realmente dejarlo y confiar y confiar que sea lo que sea y pase lo que pase va a ser lo mejor para cada uno de nosotros así es totalmente estoy súper alineada súper alineada en verdad gracias por compartir esto porque nunca está de más como escuchar aprender y saber que el camino de uno es el correcto sin importar qué bueno y antes de tengo dos preguntas súper importantes la primera nunca supe quién fue el que se tatuó el amor en los tiempos del perreo yo no oí ese tatuaje te va a decir algo hasta ayer o sea el de la portada el de esta portada soy yo exacto pero no ok pero ayer hicimos una fiesta y había y había patato y todo mira este es el original sí o qué y abajo le puse y abajo le puse la fecha de ayer que fue el lanzamiento o sea está nuevecito el de abajo recién salió el horno ajá exacto pero hey profe si te lo hiciste o no cuando llegué a sentarme ya habían cerrado de eso entonces quedé que no no lo puedo creer yo estaba yo estaba atendiendo estaba atendiendo a la gente cuando llegué me voy a tatuar es que no ya levantaron todo ya cerraron la tatuadora me dijo cáigame esta semana y se lo hago yo creo que es que el profe todavía no está haciendo ese nombre para el álbum entonces lo está pensando a ver si me logro cambiar de aquí a unos meses a mí me dijeron que sí yo no sé pero en dónde está diciendo Pablo que mentiras del profe yo tampoco creo ese cuento no sé qué pasa todos ustedes estaban a este cuento le falta un pedazo nadie se va a averiguar y lo voy a dejar ahí en el DM de online latino para que hagan la noticia completa yo era el único que estaba en sano juicio entonces cómo van a decir eso anotado pero profe bueno yo sé que te lo vas a tener que hacer tarde o temprano ya después de haberme marcado aquí como como una res como una vaquita ya de ahí adelante me marco lo que sea ya ya estás total ¿dónde te lo vas a hacer? ¿en el brazo también? ¿ya escogiste el sitio o todavía no? sorpresa es que acá aquí aquí el amor en los tiempos del perreo no sabes que obviamente pues lo más seguro es que sean en el brazo en alguno de los dos brazos pero no sé en qué parte vamos a ver dónde queda mejor o por aquí en el pecho también aguanta o en la nalga algo así bien agresivo pues por qué no pues por qué no después del 2020 te vale mostrame el tatuaje y ya claro mi amor tíntome muy sexy anotado eso va para el manual del amor oigan lo máximo de verdad que temazos o sea ayer los escuché con ustedes celebro sus éxitos oh miren la verdad les voy a decir una cosa la intro que empezó súper tranquilo y de la nada espérate es que hasta lo escribí porque me pareció una cosa es la forma mira decía espérate espérate que lo anoté porque para que abran los oídos dijeron pero hey saben que le falta esto y cambian el mood completamente perreo 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 y empezaron eso me encantó me parece que empezaron súper bien bueno tan bonita me gustó muchísimo esa pues obviamente no la había escuchado ay no pero saben que el video no lo he visto vi un pedacito vi una pedacita tienes que ver el video tienes que ver el video completo porque para todos los que están aquí también el video de tan bonita tiene un mensaje para ustedes las mujeres que realmente las empodera de una manera impresionante o sea nos salimos de los estereotipos de la típica modelo de video urbano y usamos pues no usamos sino nos acompañaron un montón de mujeres de todas las edades tamaños tallas colores razas y mostrando pues que tan bonita puede ser cualquiera o sea tú eres mujer ya tú eres bonita porque tienes tus características tienes que ver el video prometido eso es lo primero que va a ser no me encanta me encanta no de verdad que oigan demasiados éxitos estaba esperando muchísimo este álbum estaba bastante anunciado bastante anunciado entonces quedo pendiente de dos cosas del concierto y quedo pendiente del tatuaje del profe ahí verás eso ya las dos cosas se van a hacer este año espero que el profe sea más rápido más rápido que la gira eso espero eso espero o sea que por lo menos sea antes del cuarto álbum sería bien claro que sí tiene que ser eso va a salir pero eso sí tú no te preocupes que le vamos exacto te vamos a poner ahí ustedes tienen que hacer una nota eso eso el tatuaje pues vamos a hacer la presión con toda es más hacen la nota y si hacen la nota prometan a mí se tatúa la I la E de I online de I entertainment bueno ahí verán y están prometiendo mucho acá en el amor en los tiempos del perreo eso me encanta bueno me encanta verlos nos despido porque voy a invitar a Pablo ah sí porque después con la cuota con la cuota más hermosa de piso 21 ahí los dejamos muchas gracias por todo de verdad te mandamos un abrazo grande a toda la gente que se conecte con el amor en los tiempos del perreo los amamos bendiciones y estamos hablando muchos que los bendiga besitos a todos chao chao ay familia esto es que se está poniendo buenísimo bueno vamos a tener a Pablo que además ya veo que está haciendo una votación para hey Paulito yo quiero empezar esta entrevista diciendo que quienes votamos porque el tatuador del profe si sea en la nalga yo yo sí yo te vi ahí haciendo barra pues pues venga porque no yo voto también sería demasiado de pú hey lordu ¿cómo estás? ¿todo bien? oigan este grupo tiene mucho flow qué cosa tan impresionante ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien 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 ahí si de pronto hay un ruido extraño es porque acá arriba están haciendo como un arreglo y está como que entonces para que me entiendan ahí por si de pronto el sonido pero estamos aquí firmes me parece muy bien te quiero bueno los quiero felicitar a los dos por este álbum tan esperado lordu además que es tu primer álbum con piso 21 así que felicitaciones doble para ti cuéntame cómo te sientes no increíble increíble yo desde que entré a piso 21 la energía se sentía desde el principio yo ya llevaba pues como una una amistad con ellos hace rato como desde 2002 2013 aproximadamente entonces ya había mucho feeling a la hora de hacer música a la hora de reunirnos a tomar una cervecita por ahí entonces la verdad me siento muy agradecido con ellos oiga oiga si ve no por a flow por a flow claro que sí advertí advertí pero nada muy contento muy feliz mi primer álbum como a nivel pues como carrera ¿me entiendes? y en piso 21 ya es el tercero entonces demasiado oportuno y agradecido me alegra muchísimo de verdad felicidades que lo que se viene está buenísimo bueno paulito y tú tú mucho tatuaje en la nalga y yo no veo tu tatuaje ¿dónde está? al mío en el escote ay espectacular y todos se lo hicieron el mismo día yo me lo hice ayer en el Instagram de nosotros pueden pasar el momento donde el tatuaje el momento donde Dince hizo el tatuaje y es el video del intro es el video lo pueden ver ahí en el Instagram de piso pero yo me lo hice ayer y ayer ayer en pleno lanzamiento la cosa fue ayer oigan espectacular yo me conecté me enrumbé ya me quedé con ganas de concierto en vivo ya me lanzaron ahí que van a hacer algo pero no hay fechas pero bueno o sea ¿cuándo nos van a avisar las fechas? como para nosotros estar al tanto todos los fans conectados un saludo muy especial de parte de nosotros hola ¿cómo estás Dime? ya no pero ¿sabes qué? ya cuando cuando pregunto pues ¿sabes qué? ya para el segundo semestre ya hay varios shows tenemos unas sorpresas en Estados Unidos y en México y bueno pues esperamos que que se den cita apenas nosotros demos las fechas para que vayan y o sea ahí se disfruten buenísimo ¿cómo? ¿cómo? más o menos en un mes podemos estar dando la fecha ya eso es total buenísimo ¿cuáles son las top tres canciones de ustedes de este disco? así que que digan o sea yo sé que todo el disco es maravilloso y lo es pero que ustedes digan uff el amor en los tiempos del perreo de la canción no sé también y es que en la tercera tengo muchas parce tengo hay que a muerte ahí y déjalo se me está colando últimamente entonces no sé cuál entre esas tres digamos que voy a escoger a muerte muy bien está bien ok bueno y Lordi tus top tres la número uno el amor a los cejos del perreo la segunda es no se quito y la tercera ay que cool que es con moncas un artista de San Andrés que la está rompiendo increíble espectacular óyeme y si yo les pido a ustedes que me canten así como un pedacito porque estamos de lanzamiento viernes me cantarían un pedacito de una de cuál canción Lordo tienes tan bonita el sencillo coro qué tan bonita dice pues tan bonita como tú tan bonita y sola estás como estás como para meter para meter mi cora estoy como un deiau yo te visto por la caminando sola no me explico cómo tan bonita como tú ahí está mira mira que solita me dedica bebé que capaz aquí tengamos una cita uno en el que me visita eres para bendir es una medita y a ver María pues la ganas de mi quita de todas las machimbitas y ya está ahí me encanta oigan ustedes escribieron un manual del amor o sea aquí lo encuentran en este álbum todo todas las facetas del amor de todas estas facetas cuál es la que más les inspira a ustedes la tusa el perreo el desamor el amor en pleno qué es lo que más los inspira es que cómo le vas a quitar al amor uno de las facetas el amor el amor hay veces es tierno hay veces pasional hay veces es sexo hay veces es tristeza hay veces es sufrir hay veces dependencia que si es el tóxico pero también existe entonces yo creo que que todos vamos aprendiendo de haber pasado por todas las etapas ya que no estamos pequeños yo creo que nos tocaron todas y ahí es que uno va aprendiendo y perfilando con qué tipo de personas se quieren relacionar pero pero que tiene todo yo por lo menos en lo personal creo que que no quizás está feliz no quizás está igual de enamorado no todos los días y para eso hay una cantidad de momento en el amor ¿cuál fue el reto que puedo decir? lo puedo decir recolectando canciones desde que yo pues ingresé a piso que fue desde una vida para recordar desde ahí empezamos a hacer música a meternos al estudio a hacer sesiones en otros países y nada pues te digo que lo difícil fue fue haber elegido entre tantas tantas canciones haber elegido 15 y eso que en algunas se nos quedaron algunas que pueden que pueden escuchar luego no sé de que después recolectemos para otro álbum o para otro sencillo pero viene mucha música con muchas sorpresas y bueno pues dándole lo mejor a la gente me encanta así como para ponerle picante a esto ¿qué es lo más loco que han hecho ustedes por amor? a ver lo más loco así que ustedes digan yo yo me tiré me tiré me tiré cinco horas en bus para otra ciudad me parece muy bien no sé es que no sé qué toco por amor todo se vale no yo yo echo de todo eso ya he dejado de dormir tres días y con todo aviones y tú también porque uff también a distancia y eso hay veces prefiere coger dos tenemos tres días de descanso y él prefiere coger tres aviones llegarle sí, sí, sí así mismo me ha pasado a mí entonces de amor no no da nada es loco todo le vale totalmente totalmente bueno bueno de pronto de pronto yo no sé o sea hasta incluso una canción dedicada escribirle una canción a alguien no es loco pero bueno salgo así un acto de amor pues así absoluto pero la primera canción que yo le escribí a una novia se llama por siempre a tu lado y terminamos como al mes no pero eso sí yo por ejemplo por la parte mía no sé si conoces tú conoces a Gracie ¿cierto? conoces a Gracie Rendón claro la canción los besos yo la escribí y te voy a ser muy sincero la escribí pensando en mi novia mi novia actual Dania y bueno pues esa canción desde que la sacó Gracie y saber que es composición mía bueno junto a los que estamos ahí en el camp con Mike y así Juan Jai también estaba ahí pues te digo o sea créeme que yo 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 pensaba pensaba en ella y yo como que wow o sea que nota que Gracie eligió la canción que yo escribí para o sea para que ella la saque entonces la verdad eso me conmovió bastante y bueno pues esa canción se la escribí a Dania me encanta tiene tanto de Lord Do It Us Besos que yo cuando la escucho cantada por Gracie puedo escuchar melodías o sea son melodías de Lord claro sí 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 claro oigan espectacular pues la voy a escuchar pensando en tu voz y en tu flow a ver qué tal pero yo sí me parece que la gente se tiene que arriesgar por amor y que la gente se tiene que sentar a escuchar este álbum para que todas las personas que tenemos amor en nuestra vida pues se sientan identificadas y la dediquen claro 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 que sí eso se trata eso se trata esa es la esencia de Piso 21 total que perdure la música que llegue son clásicos o sea de verdad que la gente se conecta un montón así que les voy a entregar el micrófono para que ustedes inviten que yo creo que todo el mundo ya lo escuchó pero que lo vuelvan a escuchar que lo compartan y que oigan este gran álbum que además el nombre me fascina bueno a toda la gente que está conectada en eOnline Latino gracias por este ratico nosotros acabamos de lanzar un álbum el amor en los tiempos del perreo y los queremos invitar a que vayan ya a oírlo todo el sitio tan bonita los videos en youtube en todas las plataformas que estamos entonces no se lo pierdan y nos dejan comentarios que estamos viviendo toda esta semana muchas gracias muchas gracias éxitos 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 muchos y por montones nos vemos en concierto claro que sí de una de una claro que sí un beso grande cuídense mucho hey 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 Juancho se conectó ahí la buena hey Juancho chao familia gracias por conectarse ya saben que aquí está el álbum el amor en los tiempos del perreo lo lanzaron ayer piso 21 un grupo musical urbano colombiano de Medellín espectacular así que mira me encanta el álbum está brutal está brutal así que oíganlo dedíquenlo bailenlo gócenlo y bueno les mando un beso un abrazo a todos gracias por conectarse una vez más conmigo en Pop Talks y nos vemos en la próxima edición un beso y bailenlo feliz viernes